Aquí en el Parque Resurgimiento, ya que la Policía Nacional, en acompañamiento aquí con el señor alcalde, estamos haciendo una campaña de marcar las motos para la prevención del hurto de este vehículo. Desde el día de ayer, estamos aquí por parte de la Seguín, se han marcado 48 motos, de las cuales tenemos 580 partes que han sido marcadas. A lo largo de este mes vamos a estar en este punto por dos días haciendo estas campañas para que todas las personas que nos ven y que nos escuchan, para que por favor no se acerquen aquí a este punto y empecemos a marcar las motos. De esto vamos a prevenir el delito del hurto y vamos a prevenir el delito de lo que es la venta ilegal de autopartes. Aquí me acompaña el señor sargento que les va a dar una explicación amplia frente a este hecho. De igual forma, vamos a dar una recuperación de una moto aquí con el equipo Ciarz y lo que es el plan Candado. Aquí nos acompaña la señora que fue víctima el día de ayer del hurto de una motocicleta. Por favor, mis sargentos, sigan. Gracias. 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 Gracias.